Así sean ganas de venir a San Felipe, miren nada más que hermoso, voy a poner panorámico para que se mire en todo su esplendor, al fondo la playita, el atardecer, mira espectacular, vean que bonito, que bonito comedor, la cocina, de este lado la sala con su televisión y miren el balcón, vamos a salir, que hermosa vista, díganme si o no y vean nada más que comodidad este lugar, sala, terraza, comedor, cocina, acá está el acceso y cuenta con dos habitaciones, vean está mi chamarra que está haciendo frío pero esta es la habitación principal, una cama bastante amplia, se veía cómoda, ropero, todo, miren el baño cuando uno sale a una parte de vacaciones se agradece que haya un baño bonito con eso te has por bien servido, que hay de este lado, miren necesitan escaleras para que puedas bajar a la playa y hay una segunda habitación que está de este lado, es esta, muy cómoda, esta es la habitación secundaria pero también tiene su ropero, tiene su cama y tiene su baño, es un poco más pequeño pero igual de limpio y bonito, muy importante y pues cada cuarto tiene su baño y además hay un baño extra registra luz y pues tiene su taza, su lavamanos y un espejo y si se preguntan dónde rentamos este hermoso lugar lo rentamos en la página de My San Felipe Vacation así le ponen en Google y así les va a salir igual se los voy a dejar aquí en los comentarios recomendado 100%, la verdad nunca me había hospedado en un lugar tan bonito como este en San Felipe vean nada más esta vista ¿Ustedes quieren bajar a la playa? ¡Chula! te dicen que San Felipe no es bonito, ¿cómo no? Max, dile a tus seguidores ¿cómo estás? ¡Oigan! ¡Esa es agua loca que se empujan! ¿Agua loca? ¿Se llaman agua loca? Sí, se llaman agua loca ¡Está fría el agua! ¡Está fría el agua! ¡Está fría! Y a veces uno cuando viaja tiene que andar cargando con media cocina porque pues no, no, regularmente los lugares no tienen nada no, está la cocina, está ahí la cocina pelona se puede decir y uno tiene que andar con su sartén, con sus platos, con su soya andando comprando de todo y aquí, en este lugar tienen todo todo, 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 todo estoy sorprendido porque tienen de todo miren ¿qué más? vamos a, vamos a orgar miren prácticamente nos dejaron la cocina lista y se agradecen esos detalles porque luego uno no tiene imagínate venir desde tan lejos bueno, nosotros que somos de Mexicali ni tan lejos, ¿no? pero gente que viene más de lejos y andar cargando con todo miren comales soya sartenes hay de todo y miren ahí traíamos unas cosas traemos nuestro sartén pero ¿cuál es la necesidad con un lugar como ese? y no me avisaron pero gente la verdad es que nos la pasamos increíble aquí en San Felipe el cuarto o la habitación que rentamos la casa se podría decir muy bien sorprendido sorprendido la verdad vale la pena pagar un poquito más por disfrutar y estar más cómodo y con una playa prácticamente privada y muy muy limpia muy bonita muy tranquila sin ruido la verdad la verdad recomendado vale totalmente la pena el lugar donde nos quedamos está a cargo de My San Felipe Vacation recomendado búsquenlo porque tiene muy buenos hospedajes Búsquenlo